bienvenidos mis amigos a otro martes de receta hoy vamos a hacer wrap de pollo y estos son los ingredientes vamos a utilizar unas plantillas integral media cebolla picada un tomate picado vamos a utilizar mayonesa vegana yo estoy utilizando esta mayonesa pero usted puede utilizar la mayonesa que usted desee una pizca de sazón sal de ajo con perejil y una pechuga comencemos en una olla con agua vamos a colocar la pechuga y vamos a añadirle un sobrecito de cubitos de pollo y lo vamos a dejar hirviendo aproximadamente unos 20 minutos vamos a desmenuzar nuestra pechuga y y y y y y y Añadimos una pizca de ajo con perejil, una pizca de sazón y una taza de mayonesa y vamos a mezclar, añadimos la cebolla picada, volvemos a mezclar todos los ingredientes nuevamente con la cebolla y colocamos en el refrigerador por aproximadamente una hora. Luego de una hora de tener nuestro pollo en el refrigerador vamos a empezar a hacer nuestro wrap y yo le voy a echar a este wrap lechuga, tomate picado, una cantidad generosa de nuestro pollo que hicimos y quiero dejarles saber ustedes que ustedes pueden añadirle otros ingredientes como zanahorias ralladas, jamón, queso, pero yo quise hacer mi wrap un poco más saludable y así es que me gusta, pero ustedes pueden añadirle diferentes ingredientes si ustedes desean. Vamos a doblar la plantilla y vamos a picar en pedazos. ¡Gracias! 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 Y los veremos entonces en el próximo martes de receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!